Gimnastas vallartenses del Club Sedén de Puerto Vallarta participarán en la Copa Jalisco de Gimnasia Rítmica, destacado evento que se está realizando en Guadalajara y el cual contará con la participación de todas las categorías, desde la clase 1 hasta las 5, incluyendo el conjunto mayor. Esta competencia es de gran importancia, ya que no solo permite a las gimnastas demostrar sus habilidades y talento, sino que también pueden obtener puestos en el ranking y en la selección de los deportistas que representarán al estado en próximos campeonatos nacionales. El desempeño en la Copa Jalisco será un factor determinante en el ranking de las gimnastas. Aquellas que obtengan buenos resultados podrían mejorar su posición y tener más posibilidades de ser seleccionadas para representar a nuestro estado en campeonatos nacionales. Las deportistas vallartenses que se encuentran participando son Alejandra Nicole Torres en la clase 4C y en la clase 4B, Paulette Valentina Parra Cuevas, Zoe Jocelyn Cabrales, Jocelyn Enríquez, Michela Vigail Hernández y Zoe Regina Baena. Este fin de semana las atletas tendrán sus pruebas esperando avanzar a las siguientes rondas, donde se medirán a las mejores gimnastas del estado. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.